Hola, ¿qué pasa chavales? Soy Espíritu 899 y seguimos en Human King. Estamos intentando conquistar esta isla, que tenemos ya estos dos territorios. Me faltaría conquistar bastante, espero que este también conquiste territorios. Lo bueno, también podemos ir a por esto, que sería lo suyo. A ver, este de aquí, obviamente va a tener que atacar aquí abajo. No, a ver, este es aliado. Ah, vale, este es aliado, no pasa nada. Este, quiero que ataque aquí, correcto. Vamos a pasar el turno. La idea es que este ataque aquí. Y aumento de población, perfecto, recibido. Y este podríamos atacar hacia aquí abajo, entiendo. Uf, combate ahí. Han ganado los nuestros, perfecto, recibido. Nueva grabria, disponible. Los aztecas han atacado a uno de tus ejércitos en la Siberia, pero no estoy en guerra con esto. ¿Podemos exigir? No puedo exigir. ¿Cómo voy a exigir si estoy en guerra con ellos? Vale, correcto, pues no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Este, entiendo que lo suyo va a ser venirse aquí arriba. ¿Vale? Eh, ¿te puedo mover? Gracias. Buah, este ejército mete mucho, eh. Ah, se ha quedado sin movimiento. Pero mi idea es atacar aquí, correcto. No tengo desbloqueo, pero puedo atacarlo. Total, no tengo fuerza. Vamos a hacer el asalto directamente. Y ya está, ¿vale? Eh, batalla manual. Eh, no, vamos a poner esto aquí. Vamos a poner... Bueno, esto ahí está bien. Y yo creo que este aquí, ¿vale? Termina de despliegue. Vale, este puede atacar aquí. Perfecto. Y este... ¿Podemos entrar aquí dentro? Eh, hemos entrado dentro. Perfecto. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Cerramos, cerramos, cerramos. Es su turno. No sé quién me ha atacado, pero... Se lo ha tenido que plantear un poco, porque... Toma, colleja que se ha llevado. Vale, pues hemos ganado. Perfecto. Easy. Ya tenemos otro territorio. Entiendo que esto... Tenemos dos opciones. Vamos a por esta ciudad, que podría ser lo bueno. O intento capturar esta directamente. Lo digo porque esta es la capital de este. Y aquí tiene una ciudad aquí abajo y otra ahí. Bueno, yo creo que lo suyo sería irme directamente a por esta ciudad, ¿vale? ¿Y esto por qué no se mueve? Vale, tira para allá. Ah, me pide que tengo que tener armas de asedio. Las estamos investigando, requiero recordar. Vamos a ver. Los morteros, seis turnos, ¿vale? Pero bueno. Vale, que tiene... ¿Podemos hacer asalto igualmente? Sí. Perfecto. Está ya normal. Eh, obviamente tú aquí, tú aquí, tú aquí... Bueno, está bien. Terminamos de explique. Vale, tú. Ataca aquí. Perfecto. Wow, lo que miente esta mierda. Vale, vamos por allá. Y esto puede atacar aquí sin problema. Perfecto. No sé cuánto más le queda al ejército. Uno. Vale, no cuesta nada. Oh. Me lo he encontrado. Y con esto. Vamos a seguir atacando con estas unidades a distancia, que son la polla. Ah, me dan pasta los conquistadores. Perfecto. Vale, hay 210 de pasta. Perfecto. Ya tengo otra ciudad, que entiendo que este... Estás en guerra con los Omeya, correcto. Le acabo de quitar otra ciudad. Vamos a ver. ¿Quién se tiene que mover? Porque ahora mismo no sé quién tengo. Ah, ¿los barcos estos que están en modo automático? Ah, no, estaban aquí en apoyo. Correcto. Me parece, me parece bien. Que defienda toda esta isla de aquí. Y esto en principio debería ser otro ejército. Sí, pero no gano suficiente dinero como para hacerlo. Así que por ahora nos vamos a quedar quietecitos. Tengo que investigar motor de vapor. Terminamos turno. Y lo he dicho, en seis turnos, si va todo bien, tendremos... Vale, es que aquí hay otra ciudad, tío. Me faltaría... Es que la pregunta es... ¿Esto qué hace? Ordena un ejército que anexione forzosamente un centro administrativo o puesto de avanzada de otro imperio a tu imperio. El ejército te ha dado unas cuentas... Vale, entonces yo entiendo que si ahora cojo este... Y hago esto... ¿Puedo? No, me dice que no, o sí. No lo sé. ¿Dónde va este? Vale, entiendo que esto podríamos reaccionarlo, pero ahora sí que me deja, ¿no? Incluso este. Bueno, espérate. Nada, vamos a atacar a este hombre de aquí. Obviamente iba a salir huyendo. Vale, este se puede mover. Vamos por allá. No, ni porque no me hace ni puta casa. Vale. Este, correcto. Tenemos este punto. El siguiente sería ir... Entiendo que esta ciudad y esta ciudad se van a encargar este, así que este debería de irse... Hacia arriba, pues... Hacia aquí, territorio. ¿Dónde tiene la capital? Está... ¿Dónde está la capital? Allá arriba. Vale, pues nada. Vamos a movernos por aquí. ¿Qué es esto? Mantén mente colectiva activada en esta ciudad. ¿Cómo que mente colectiva? ¿Cómo se hace eso? Vale, esto está cayendo a 30%, que no es un problema. Vale, no puede hacer nada. Vale. La idea es que esto es mío. Vamos para allá. No me queda otra. Vale, perfecto. Estos barcos he decidido que vayan por aquí. Porque aquí me viene otro ejército. Correcto, vamos a dejarlo aquí. Aquí tenemos otro ejército. Que este ejército, la putada de aquí, son todos... Bueno. Un poco miseria. Pero con esta vamos a intentar ir a la capital. ¿Cuánto te queda? Un movimiento más. Vale. Perfecto. ¡Ey! Mostrar detalles. ¿Qué tenemos nuevo? ¿Esto qué es? Pierde la cantidad... Esto estamos aquí ahora, ¿no? Esto me daría... Más 10 de salida dentro de la ciudad y esto es más... No, no, no. ¿Esto qué es? Pierde la capacidad de imponer una religión oficial. Construir nuevos... No. Más 25 de fuerzas de religión extranjera. Más 25 de fuerzas de territorio. Vale, está molado. Sustituye la religión oficial actual por el ateísmo. ¡Uh! Se pierde la cantidad de construir lugares sagrados. No, tampoco. ¿Esto qué es? Laicismo. ¡Uh! Nada. Este se va a quedar ahí una temporada. Terminamos turno. Aumento de población. Pérdida de población. ¿Dónde? Hemos perdido población. Conversión. Religión iniciada. Los aztecas han capturado... ¿Dónde? Aquí. ¿Pero en qué momento, tío? Vale. O sea, a la que me descuido, tío. Un coñazo eso. O sea, un soldado... Claro, es que no tiene defensa. No tengo ni batalla. Vamos a atacar aquí. Huyen. Vale. Esto entiendo que tendría que dividir a lo mejor el ejército un poquito. No quiero. Necesitaría hacer otro ejército un poco más pequeño para pelear contra esto. Pero es que la verdad no me interesa hacer eso. ¿Cuánto mueve esto? ¿Cuánto mueve esto? Vale. Me hace intentar capturar la capital, la verdad. Con esto deberíamos de poder, incluso con la ayuda de esto. Sin problema, ¿vale? Perfecto. Perdía esto. ¿Dónde estoy perdiendo población? Aquí. Pero esto es una ciudad. Los celtas declaran la guerra. Los celtas tienen un apoyo bélico de 100. Comparten contigo 50. A ver. ¿Cómo es esto? Los celtas me han declarado la guerra. O sea, este. Los celtas me han declarado la guerra por independencia. Entiendo. Bueno, eso no pasa. En principio sí que pasa, pero bueno. Pasa porque este tiene que volver hacia aquí. Y este tiene que volver hacia allá. Vale, porque aquí sí que tienen tropas. Que no es que me duela mucho, pero vamos a ir a por la capital en breve. Vale, perfecto. Vale, voy a intentar tumbar a esto cuanto ande. Vale, esta. Vamos a atacar. Eh... Uff. Vale, tengo que hacer el asalto igualmente. No me queda otra. Batalla manual. Este vente aquí. Tú vente aquí. Tú vente aquí. Y tú vente aquí. Te me has de fe. Voy a intentar tumbar esto lo más rápido posible. Perfecto. Vale, vaya mío. Perfecto. Y en principio con esto terminamos ronda, ¿no? Nah, lo dejamos ahí. Terminamos ronda. Aquí no puede salir en despliegue de apoyo, así que no quitamos problemas. Uy, caballería. Me da más o menos igual porque sé que mis tropas son bastante resistentes a esta mierda. Es decir, los arcabuceros aguantan y no pierden fuerza. O sea, que van a hacer daño igualmente. No, lo revientan. Vale. No hay ningún problema. Son tropas muy avanzadas. Vale, mi turno. Obviamente nos cargamos a este. Perfecto. Madre mía. Métete dentro. Mata a este. Perfecto. Madre mía. Eh, ¿entonces qué me falta por mover? ¿Este quién es? Este y este. Ah, claro. Este no ha hecho nada. Vale. No, pues nada. Paramos, paramos y... Paramos. Evitamos que puedan sacar tropas. Perfecto. Vale. Aquí 450 y pico de pasta. Vale, vale, vale. Este va a dejar que se cure ahí. Correcto. Este, en principio. A ver, lo suyo sería irme hacia abajo. Voy a pasar... Voy a dejar perder todo este territorio. Literalmente. Eh, voy a dejar perderlo por el mero hecho de que voy a intentar conquistar de abajo a arriba, ¿vale? O sea, voy a intentar conquistar toda la isla desde abajo y tiramos hacia arriba con los dos ejércitos. En vez de estar abrir dos frentes. Me da igual perder esto y esto ahora, ¿vale? Ahora mismo no me importa para nada. Porque mi idea va a ser intentar conquistar del sur al norte. ¿Vale? Pérdida de población. Recibido. Estás cerca de una victoria de guerra con los omeyas. ¿Cómo estamos con los omeyas? Le queda poquito. Y a esto le queda... Uf. Bastante. Pero bueno, no pasa nada. Vale. En principio, este... Uf. Tiene que dar muchas vueltas para atacar ahí. Nada, tío, os lo he dicho. Bueno, ¿tengo que dar la vuelta igualmente? Sí. Vale, vamos por allá. ¡Vale! ¡Vale! Y que se vayan curando. Estos... No, no. Estos ataca aquí. Uye. Pero igual, percíbelos. Perfecto. Hay que tumbarlos. Estos siete. Hostia, se curan muy rápido. ¿Y esto a quién le pertenece? O es independiente. Vale, esto es la duda. ¿Puedo hacer esto? No me deja. ¿Qué putada, tío? Entiendo que esto... Hemos quedado que aquí tengo este que quiero atacar aquí. Correcto. Este va para acá. Esto. Es independiente. No pertenece a nadie. A ver. Es lo que digo. No puedo atacar a esto, no. Y a esto tampoco. No me deja. Siempre puedo saquear esto. No, bueno. Siempre puedo saquear esto. Son dos turnos. No quiero saquearlo realmente. Pero bueno. Vamos a atacar aquí. Mientras se me va curando las tropas. Vale. Creo que lo he matado. Perfecto. ¿Cómo van los omeyas? Están perdiendo. Ciudad. Uh, perfecto. Estatua de la libertad. Veamos. Eh, menos... Eh... ¿Esto qué es? Menos 10 es la polución. Ahora mismo tengo 0. Entiendo. ¿Esto qué es? Erudita. Desde las aulas de la cafetería... Más bien de la ciencia. Uh, mola. Entiendo que... Esto sería la catedral gótica. Que no me hace falta ahora mismo. Comida. Estaría bien. Pero ¿cómo vamos de esto? 71. No. No me tienta a hacer nada de esto. Sí que hay un puerto. Sí que lo quiero hacer. Vale. Vamos a hacer un puerto. Y uno de estos. No, pero por ahora poquito a poco. No quiero perder mucha... No quiero perder mucho, ¿vale? Ah, y esto puedo hacer un montón de árboles. No me tienta ahora mismo eso. Y después vamos a poner esto. Terminamos turno. Aumento de población. Los territorios... No, no pasa nada. Veamos, veamos, veamos. No, no, no. Quiero mover yo manualmente. Atacamos aquí. Batalla manual. Terminar despliegue. Guau, guau, guau. Ah, claro. Que han salido también estos. Uf. Atacar aquí. Tampoco ha quitado tanto como yo esperaba. ¡Chark! ¡Uh! Vamos a intentar tumor a esto. ¡Vamos a intentar tumor a esto! Pero estos pueden disparar. No. Ah, si me acerco mucho, sí. No, 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 no puedo atacar. Entonces. Vale, pues nada. Pasando y pasando. Ellos sí que pueden atacarme. Ah, pues sí. Ay, qué gracioso. ¡Hala! Oye, pues quitan bastante. Vale, tú. Mata a este. Mata a este. Hostia, ¿por qué he perdió vida? No me lo esperaba. ¿Cómo que está fuera de línea de división? Pues se ve que no puedo atacar. No, no me deja atacar. Ah, y pierdo 25 de vida. ¿Por qué? ¿What? Bueno, no he perdido ninguno de milagro. Pero... Jodidísimo. ¿Qué? Pero no, esto no. Esto no. Ay. Vale, vamos a atacar a estos. Sabíamos que iban a huir, o sea que vale. Victoria. Y estos. En principio estos. Quiero que vaya directamente a por... Entiendo que deberíamos ir a por... Esto, claro. Es que estos van a ir viniendo ahí. No, esto. Claro, a por esto. Hay que hacerles huir. Intentar reventarlos. Vale, no pasa nada. Este es el siguiente turno. Vamos a poder reventarlos. ¿Cómo vamos? A ver, contra este le... Va a perder ahora 6 en el tiempo. Y este va a perder 4. Bueno, no pierde mucho. Tenemos turno. Pérdida de población. Investigación. Cañones de aceleo. Perfecto. ¿Me puede quitar esto? Vale. Este no llega al combate contra este. Pero este sí. Tampoco. Bueno. A ver, veamos. Porque a mí no me cuadra esto. ¿Por qué no tiene movimiento esto? Este sí que tiene movimiento. Y este se ha quedado sin movimiento. What? Vale. Batalla manual. Y lo del despliegue. What? Vámonos aquí. Vámonos aquí. Y vámonos aquí. Vale. Termino el despliegue. Ah, ¿y no empiezo moviendo yo? Pues no. ¿Por qué se mueven ellos? Pues no lo sé. Si me da cuenta, se mueven ellos. Pues vale. ¿Cuánto le quedan? No me parece correcto. ¿Por qué se mueven ellos primero? Pero, ¿se mueven otra vez todos? O sea, porque se están moviendo y además... O sea, quiero decir. Estoy flipando porque se están moviendo, están atacando, se están moviendo, están atacando. Otra vez lo mismo. ¿Qué habilidad tiene esto? ¿Qué bien? Pues nada, ya cuando queráis acabar, me avisáis. Es un coñazo. La verdad es que estas tropas son un coñazo. Es un coñazo. A vuestro ritmo. Párate, otra vez. Que se pueden mover todas otra vez. Joder, que pesado. Ala, esa muerta. Muy bien. Vamos a quitar estos. Perfecto. Ponía que los matabas. Ahí estamos. Perfecto. No, no, hay que quitar a estos. Hay que tumbar a estos cuanto antes. Vale, otro que cae. Vale. Y otro que no puede hacer nada, ¿no? Porque no puede bajar, no puede hacer nada. Tiene que dar toda la vuelta por alrededor del mapa. Bueno, bueno, vente por aquí. Y este. Podría atacar aquí, pero no me va a salir rentable. Terminamos turno. ¿Qué le queda a este? O sea, le he volado tres, cinco unidades. Le quedan tres de... Vale, vale. Solo le quedan tres de disparos. Tiene que dar un turno. A ver, entiendo que esta me van a joder todo lo que pueda ni más, pero... Vale. Seguramente aquí pierde a tropas, pero bueno. Uf. Eso la dolió. Vale. Bueno, no es mucho el dolor. Bueno, esto no mueve, este no mueve, solo mueven esta. Si me cargo estas tres, son las que más por culo me van a dar. Bueno, realmente son las que más por culo me están dando. Que obviamente son las que quiero atacar yo. Ah, me ha atacado directamente. Venga, hasta luego. Ha palmado. Bueno, me ha quitado bien de vida. Obviamente voy a hacer todos los conquistadores que pueda. Uuuh. Esta solo le he quitado la mitad de la vida. Cuarenta. Y otra. Joder, los conquistadores. Ah, me la van a matar. Me la van a matar, pero se están comportando. Espérate que sigue vivo. Sigue vivo. La madre que la parió. ¿A cuánto se ha quedado? A cuatro de vida. Vale. Entiendo que es mi turno. No, no puedo atacar. Este sí que puedo atacar aquí dentro. Vamos a cargarlo de este. Vale, perfecto. Eh, la he liado. La he liado. Vale, este sí que quiero que tumbe esto. Venga, ahí sí que podría atacar. Vale, vamos a ver. Desde aquí podríamos atacar. Desde aquí podemos atacar. Perfecto. ¿Qué le queda? Oh, nada. Oh. Estrella de militarita sostenida. Vale, acabo de conseguir la segunda estrella. Perfecto. Y les acabo de reventar, literalmente. Guau, acabo de quedarme con esta acidad por la cara. No entiendo. Sí, mola. Esto, tienen cinco movimientos. Necesito. No, necesito que vayan a por esto. Muchas guerras aquí, eh. Esto creo que no pueden huir. No, perfecto. Vale, vale, vale. Vale, terminamos de explicar. Te atacamos desde atrás. Vente aquí. Te encargas de esto. Te vienes de aquí. Te encargas de esto. Y tú atacas de aquí. Guau, cómo se nota tecnológicamente tantos avanzados. Otra victoria easy. Perfecto. Vale, estamos quitando ejércitos y bastante, bastante tochos. Lo bueno, estos se van a curar ahora este turno, lo que a mí me mola. Vamos a ver quién queda más por aquí. Un ejército ocioso. Entendemos que sí. Vamos a atacar aquí. Huye. Bueno, no pasa nada. Estos han llegado a tierra. Perfecto. Aquí se va a seguir curando. Mi ejército. Investigación. Vale, ya tenemos los... O sea, ya tenemos los... Los morteros. Esto que me permite... Básiles ciudades. Caminos. Y silos de granja. Más alimentos. Esto me da fábrica de lujo. Vale, no está mal. Eh... Algo militarmente. La fragata. Y los mosqueteros. Entiendo que los mosqueteros son mejores que los... Que yo tenía. Yo tenía arcabuceros. Que son 43. Conquistadores. 43. Que básicamente serían los mismos que los mosqueteros. Entiendo yo. Y no hay unidades de... Porque esto me da una ciudad. Esto que es... Más movimiento. Y línea suministro. Vamos a hacer la línea suministro y después iremos a por los mosqueteros. Literalmente. Realmente ya hemos estado en la edad moderna, ¿no? En la edad industrial. Contabranio. Y yo estoy ahora mismo aquí, ¿no? Que da moderna. Correcto. Estamos aquí. En la edad moderna. O sea, que tampoco estamos tan mal tecnológicamente. Porque... Aún no hemos llegado a la... Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Perfecto. ¿Cómo vamos con esto? Esto le está cayendo enseguida. Esto lo tienen bastante bien. Y esto le va a pegar... Le voy a pegar una chaza ahora que va... Van a flipar. Terminamos turno. Aumento de población. Pérdida de población. Quiero decir, esto realmente si va a atacar a una ciudad... No creo que tenga un problema, ¿no? Que tampoco sé dónde coño van. Por ahí en medio. A ver, entendemos que esto... Van a atacar aquí... Y huyen. ¿Cómo no? Pues nada. Vamos a perseguirlo. Pero huyen un montón. No me jodas. Esto hay que buscar a estos. Y nos cargamos la mitad de su ejército. Así que... Terminamos el despliegue. Atacamos ahí. Perfecto. ¿O qué? A ver, la bandera hostil. Vale, les hemos reventado bastante. O sea que... A la mierda. A bordo. Ah, porque está abordada. Eso explica muchas cosas. Va, pero no sé qué ejército era lo que tenían aquí, pero... Me sabe fatal. Perfecto. Básicamente, les estamos reventando. Al menos tenemos mucha fuerza militar. Que esto está muy bien. Vale, veamos aquí abajo. Guau, es que este ejército está muy tocado ahora mismo. Estos son arqueros todos. Sí que es cierto que si le ataco rápido podría matar a cinco antes de empezar. ¿Vale? Pero no sé si esperarme un turnito para curarme algo a las tropas. ¿Y este cómo va? Claro, es que lo suyo sería conquistar todo esto antes de subir hacia arriba. Bueno, vamos a por esta ciudad. Vamos a joder lo máximo que podamos la guerra continua. ¿Vale? Y esto... Si ataco yo sí que tengo posibilidad de... ¿Voy a esperarme un turno? Bueno, voy a quedarme aquí. Y voy a saltar turno. Que me cuentas. El destino de los veteranos. Se merece el mayor reconocimiento y apoyo por parte del imperio. Respaldar. Ningún veterano debe morir de hambre. Pero tampoco vivir con lujos. Vale, vamos a hacer esto. ¿Vale? Prefiero... Prefiero decir que los veteranos son dioses. Vale, y aquí tengo un ejército que... Vamos a hacer una cosa. Porque quieras o no, me va a tocar... Vale, vamos a hacer uno, dos, tres. ¡Wow! Esto me va a doler. Me va a tocar hacer un ejército nuevo. Vamos a hacer tres de estos. Dos piqueros. ¿Y esto qué son? Cablonos. ¡Uh! Mola. Ah, esto es para mover tropas de un lado a otro. Entiendo que sí. Y estos son... Sabotadores. Esta unidad pillaja de forma cubierta y envía información sobre movimientos de enemigos. ¡Hostia! Esa no la conocía yo. ¿Me vale la pena? Anda. ¿Ya puedo hacer mortero? Ah, pero puedo fabricarlo. Nah, no me entiendo. Vale, vamos a hacer esto. Y en principio... Dos de estos. ¿Vale? Y me hago otro ejército. Son diez turnos. Y después que me acabe en la estatua de la libertad... Y ya que no se me olvide, te pones a hacer esto, esto, esto... Y esto. ¿Vale? La tengo entretenida por un rato. Necesito ese ejército que deje de tocarme luego. Me está jodiendo esto en dos turnos. Y es que no voy a llegar. Es que no voy a llegar. ¡Vaya, Tansley! Matalla manual. Matalla manual. Termina de primer. Ay, ponía que si que le dabas, no me jodas. ¿Por qué? Porque dice que no puedo atacarlas. Esta sí que puedo atacar. Ah, claro, que no puedo mover y atacar. Correcto. Pero los míos sí. No me acordaba de eso. ¿Los míos sí? ¿En serio? Vale. Perfecto. Ah, me van a joder esto. Encibido. Mencís. No puedo anexionar. No, no puedo anexionar eso. Bueno, de igual. Vamos a hacer un ejército nuevo. Sí que es verdad que voy a perder pasta, pero no me importa. Vale, vamos a saltar aquí. No se ha desbloqueado ninguna máquina de aserio. ¿Cómo es que no? Si ya no se ha desbloqueado. Ay. ¿Qué tienen ellos? Bah, asalto. Batalla manual. Arcabucero. 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 ¿Vale? Lancero. Lancero. Así va a ir. Vale, vamos a empezar a matar tropas de atrás. ¿En serio? Quizá tendría que haber atacado al tanque delante, pero... Vamos a intentar matar todo esto a saco. Vamos a ir a saco, tío. Hay que joder todo lo que podamos. Admito que eso me ha doliado a mí. Vale, eh... Ya está. Sí, ¿no? Su turno. Ese ha muerto. Por tonto. Ese también ha muerto. Perfecto. A ver, hacemos bastante pupa, eh. Estoy haciendo ahora unas batallas bastante épicas. O sea, quiero decir, está haciendo unos capítulos de guerra. Continua. Pero me están molando las guerras. A mí creo que estas guerras me gustan más que las del Zip. Uy, eso me ha doliado. Vale. Bueno, que cojan experiencia, tío. Au. Vale, no me la ha matado de milagro. No, no, no. Le quedan tres tropitas de nada. A ver. Este. Desde aquí no puedo atacar a nadie, pero desde aquí sí. Vale. No puedo atacar a nadie. Vamos a hacer que este se retire. No puedo moverme. Este sí que puedo atacar aquí, vale. Perfecto. Este puede atacar aquí. Vale, perfecto. Vamos, mátalo. Perfecto. Perfecto. Otra ciudad para mí. ¿Qué me quedaría? Uf, abrir. Salgo. Batalla manual. ¿Cómo no voy a salir? A ver. Tú ponte aquí. A ver, tú ponte aquí. Tú ponte aquí. Tú ponte aquí. 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 Y aquí. Entiendo que ataco yo primero. Vale. Vamos a quitar toda la caballería esa que tienen de mierda. Perfecto. Perfecto. Vale, tú ponte para allá. Tú ponte aquí. Y tú ponte aquí. Buah, es que revienta. A ver, ten en cuenta que son unidades antiguas. Muy buenas, pero antiguas. Eso sí que es cierto. No, lo he dicho. Pierden vida, pero tampoco nada del otro mundo. Y ahora en principio es mi turno. Bueno, pues ya... Prefiero que ataque este y se lo cargue. Buah, los piqueros revientan, eh. Pero revientan los piqueros. Vale, victoria. Perfecto. ¿Cómo estamos contra esto? Apoyo bélico a cero. Vale. Este le va a pegar un hachazo. Y a este le va a pegar un hachazo también. Perfecto. Estas tropas se deberían de estar curando. Así que... Creo que lo suyo sería venir hacia aquí abajo. Vale. Intentar conquistar esta ciudad de aquí, del sur. Esta ciudad... ¿Dónde está? Esta ciudad... Vale, se tienen que curar las tropas. No pasa nada. Vale. Perfecto. Estos se tienen que curar también. Y esto que vengan por aquí a ver qué coño hay. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué acabo de encontrar? ¿Qué hace un instante? ¡Ah! Acabo de ir. Ha salido por patas. Vale. El problema que tengo aquí es que... Tengo que llegar aquí. Me van a destrozar esto en dos turnos. Y estoy haciendo un nuevo ejército. No me va a dar tiempo, ¿vale? Y no, mirad. Eh... El acechador. Eh... La bullecilla en metrópolis de... Te tiende por el paisaje. Esa enorme población trabaja extendida. ¿Esto qué es? Eh... Vale. Pagamos doscientos. Básicamente poner un par de farolas. Vamos a ir al turno. ¿Motín en...? ¿Dónde? Aquí. Entiendo que sí. Es normal. Pero la pregunta es... ¿Aquí qué puedo hacer? Ocupado por españoles. Pero no puedo hacer nada, ¿no? Entiendo. Son ocupadas, pero no puedo hacer absolutamente nada. Pues eso es lo que yo entiendo. Vamos a saltarnos un turno. Voy a saltarnos un turno que se cure. Que no me es agrada la idea. Este es mi idea. Si me voy a por esta ciudad de aquí abajo. ¿Vale? Y como no, huyen. Este de aquí... Vale, ya tengo un soldado. Pero no puedo hacer nada. Vamos a irnos aquí. Mantén en posición. Este que me ataque a este. Perfecto. Y vuelve a huir. Como no. Ahí. Este que ataca a este. Obviamente vuelve a huir. Y yo solo perdí uno de movimiento, ¿vale? A ver, pues algo. Bueno. Dentro de poco tendré otro ejército más tocho. Para defender. Terminamos turno. Me ha reventado esto, ¿no? Entiendo. Sí. Ay, qué putada. Esa es una putada. Vale, ya tengo dos tropas. Que es lo importante. Este va a matar a este de aquí. Ya que no puedo huir. ¿Vale? Batalla manual. A ver. Realmente va, que vamos a engañarnos. Tú aquí. Y tú aquí. El resto aquí. Aquí y aquí. Ala. Ataca aquí. Y ataca aquí. ¿En serio? Muertos. ¿Vale? Perfecto. Otra victoria. Decis chiva. Este ya tengo. Está a punto de caer. Y este está al cero. Pero hasta que no caiga este. Entiendo que no podemos hacer nada. ¿Vale? Este. Este, este. Es el que iba hacia el sur. ¿No? Intentamos tumbar a este. No entiendo. Es que no sé por qué. Seguro va a huir. Mira, vamos a coger esto que es. Un guerrero. Vale. Pues mete tú. Y ataca. Y ataca a este hombre. No, no. Pero a todos no. Vale, perfecto. ¿Este qué dice? ¿Qué dice? Azteca. ¿Qué pasa con los aztecas? Acuerdo. Total. Dos términos. Eh... ¿Esto qué es? No sé. ¿Qué coño ha pasado? ¿Por qué narices? Eh... Ruta de comercio destruida. Eh... La vieja... Vale. Los apoyos bélicos de tu población contra los celtas aumentan en ocho. El apoyo bélico aumenta en ocho. Entiendo que sí. Te han... Te han saqueado. Recibido. Lo sabemos. Pero en principio... No sé. ¿Qué es esto? Estoy en guerra. ¿Qué coño voy a tener? No sé qué pasa. Esto está a puntualizar a cero. Así que perfecto. Aquí. Revientame a este. ¿Cómo que no? Comenzar el ataque. Terminado el bloque. Comenzar el ataque. ¡Los envíen al ataque! No he entendido esto. Vale. Resolución. Veamos. ¿Esto qué es? Compatibilidad. Hechos científicos. Más 5 en lugar sagrado, más 5 en la fin, más 5 en la estabilidad. ¿Esto qué es? ¿Qué respaldas dará el imperio a los descubrimientos que contradicen las verdades de religión? No hay que tomar la palabra sagrada en su sentido literal. Eso es lo espíritu. Esto pasaría aquí. Que esto sería de ganar más 10 en la estabilidad a ganar. Vale. Aprobamos esta. Se acerca la victoria de guerra. Los celtas están... Estos están jodidos. Recibidos. Aumento de población. ¿Esto es una isla? Recibido. ¿Esto qué es? Vale. Aquí tenemos el apoyo. ¿Vale? Eh... Tu apoyo bíblico es 100. ¿Cómo? Obligar a rendirse. Obligar a los celtas a rendirse. En los términos. Vale. Esto es el apoyo bíblico que tengo. ¿Esto qué es? ¿Esto es mío? Vale. Veamos. Eh... Todo esto qué es? No se puede ofrecer esta ciudad ya que no se encuentra ocupada por el ganador de la guerra. ¿Vale? Convertirse en vasallo me daría 375. Pero ¿cuánto tengo? Total tengo 180. Eh... Dar esto. Dar esto, ¿no? Y convertir en vasallo. No puedo, ¿no? Vale. Si quito esto y esto. ¿Esta cuál es? A ver. Sería esta ciudad, ¿no? Dar. Entiendo que me da esta ciudad. Y esta que entiendo que la tengo ocupada. Correcto. Estas de aquí. Son todo el territorio que tengo aquí, 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 aquí y aquí. No puedo. Dar Toledo. No puedo coger esto. No se puede ofrecer esta ciudad ya que en guerra... Vale. Esto sería dos términos seleccionados. Me daría... Eh... Y más 57 que sea de reparaciones. No puedo hacer esto porque... Tengo demasiado. ¿Vale? Obligar a rendirse. Perfecto. Conversión cultural iniciada. Perfecto. Entiendo que aquí hemos recibido... Este territorio. Me lo ha devuelto. Se ha quedado con la capital, pero me queda con todo esto. Eh... A la tontería. Ahora tengo aquí un nuevo ejército. Perfecto. Esto tiene que irse aquí. A curarse. Aceptamos. Vale. Vale. Los celtas ya no son mis vasallos, pero les he robado territorio, la verdad. Ya no le queda más. Eh... Eso por un lado. Aquí. Claro. Este territorio. No estoy en guerra, no tengo problemas, pero sí que me va a permitir ir a por esto. Vale. Vamos aquí. Y asaltamos aquí. ¿Qué tiene de refuerzo? Vale. Son dos milicias. Asaltamos un asalto. Batalla manual. Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Y tú aquí. Vale. Mira, despliegue. Ah, claro. Hostia puta. ¿Puedo atacar esto? Vale. Vamos. Disparado, oye, que me pone nervioso. Vale, perfecto. No me sale rentable. Perfecto. Si me atacan ellos, yo no tengo problema. Mis soldados son mucho mejores. Básicamente están palmando directamente. Tienen. Uff. Eso me ha doliado. Madre mía, que masacre. O sea, es que... Esto no entienden. No entiende cómo funciona eso de los mosquetes, ¿no? Tiene pinta que no saben cómo va un mosquete. Vale, he apañado. Tiene pinta que no saben lo que es un mosquete, ¿vale? Perfecto. Además, me echo de oro. ¿Qué me queda aquí por coger? Entiendo que nada. Todas estas ciudades son mías. Vale. Aquí tengo otro ejército. Que tiene que ir sí o sí a por este. Vale. Obviamente sabíamos que iba a huir. Este que me cuenta. Vale. Esto le está cayendo un montón. Y esto en principio... No puedo hacer nada porque sigue siendo... Súbdito del otro. Vale. En principio no puedo hacer nada. Vamos a ver. Aquí tengo dos soldados más que van aquí. Para el nuevo ejército. Perfecto. Y me faltan ejércitos. Aquí. Estos cinco. Quiero que vuelvan a irse... Aquí. Vale. Cuando tenga el ejército completo... Bueno, realmente no. Vosotros dos. A ver. Tú. Vente. Y dame una ciudad ahí. Anda. Anda. Como mola. No sabía eso. Vale, perfecto. Vamos a recuperar ese territorio. Que es una putada, pero bueno. Eh... ¿Esta ciudad ya es mía? Eh, claro. Es la nueva ciudad que me han dado. ¿Cómo estamos aquí? Eh... Cien. Hostias. Esto va subiendo de cero a cien. ¿Cómo? Vale, va a subir hasta cien. Vale, vale, vale. Perfecto. No puedes hacer nada. Sí, ¿no? Empiezate con... Producción. Militar. Militar, militar. La muralla. Dinero. Dinero. Esto, 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 esto y esto. Vale. Sí, yo creo que sí. Vale, tienes tiempo. Tienes tiempo para entretenerte, ¿vale? Terminamos turnos. Esta es la nueva ciudad que tengo yo ahora. Que me la han dado. Como tienen... Habrá una rebelión... Sí, pero la actividad debería estar subiendo, ¿no? Un 3%. Sube de 3 en 3 hasta llegar a 100. Bueno, poco a poco. ¿Podemos coger esto que me da...? No. ¿Qué era lo que me daba...? Quita, coña. A ver. No. Déjame mover la barrita. Esto me da influencia. Esto me da estabilidad. Vamos a hacer esto primero, que me da estabilidad. Vale. ¿Qué me cuenta? Más una... En España... ¿Cómo es esto? La alianza. Los habitantes de Jung están hartos del caos siempre que... Acarré la falta de la administración oficial de la ciudad. La vida cotidiana es difícil y sin lidiar algo, claro. La economía de la metrópolis no crece tanto como podría. Por ello, las ciudadanos han tomado cartas en el asunto y han formado diversos comités para organizar marchas... Para organizar muchas cuestiones. Desde la agricultura a la ciudad. Prohibir. Esto debe parar. Si nombras a un administrador, las ciudadanas deben entender quién van de aquí. ¿Me das una ciudad máxima? ¿Me parece bien? Bien. Vamos a ganar una ciudad. Movemos esto. Este ejército. Claro. Encuentra tú ahora a los que estaban por aquí dando por culo. Vale. Yo entiendo que esto no puedo... ¿Por qué no puedo hacer esto? Esto es. Ordena a un ejército que anexere forzosamente el centro administrativo o el puesto de avanzado de otro imperio a tu imperio. El guía tardará unos turnos. Vale. Pero no me deja. ¿Por qué no? Yo entiendo que sí que debería, ¿no? No me deja. A ver. No sé por qué no. Vale. Pues mira. Ana. Revientame esto. Revientame esto porque vamos. Esta ciudad es esto. Esto no es de nadie y eso no es de nadie. Así que nada. Este ejército de aquí, en principio... Está persiguiendo a alguien, creo. Recordad. No sé dónde está. Así que nada. Creo que lo suyo va a ser irme a por esta ciudad primero. Vale. Vamos por allá. Sí. Vamos a ir a por esta ciudad de aquí. Entiendo que este de aquí tiene que ir a por esa ciudad cuando acabemos de conquistar esto. Este puede irse aquí. Voy a perder pasta porque me estoy haciendo un ejército nuevo. Pero es lo que hay. Este... Vamos a poner aquí a dormir. Terminamos turnos. Perdida de población, lo sabemos. ¿Tú cómo estás? Ya estás en la mierda, ¿no? Uf, sí. Vale. Este redito que vuelvas aquí. Vale, perfecto. Este ejército. Quiero que vaya... Es que te queda 3 de movimiento, ¿por qué? Estás persiguiendo a alguien. Vale, para allá. Esto, necesito que vayas para allá. Perfecto. Esto, tira para allá. Perfecto. ¿Qué dices? Imágenes de movimiento. Entretener, informar. Será mejor para dejar primero que este nuevo medio manos de los... No, no. Esto es mano de grandes artistas. Esta tecnología podrá revolucionar de la forma de contar historias. Entretener, obviamente. Pasamos turno. Motín en... Motín. Motín. Vale, entiendo que sí. Se acerca la historia. Vale, correcto. Recibido. Recibido. Saqueo completado. Recibido. Recurso vendido. Recibido. Vale. Entendemos que... Ah, mira, ya está. Veamos. ¿Cuánto tengo? 180. Solo tengo 180. A ver. ¿No puedo convertir en títeres? No, ni de coña. Conversión en chamanismo no puedo. Ah, sí, esa ya está. Dar... ¿Esto qué es? Esta me la da, seguro. Veamos. ¿Esto qué es? Aquí arriba, en el norte. No me interesa. Esta sí. Esta sí. Esta también. Esta también me pertenece a mí. Correcto. Quiero esta también. O sea, todo esto serían... 390. O sea, no puedo hacer más, ¿no? Vale, vamos a ver. Empezamos. Vamos a quitar todas. O sea, todo esto me daría igual. Vale, convertir en imperio más allá no me va a dejar. ¿Y esto por qué no puedo? A ver, vamos a ver. Yo tengo obligado esto, pero estas ciudades no. Vale, pues... Me interesa ir a por esta ciudad de aquí. Bueno, espérate. Tú. Aquí estaba uno. 11-13. Aparece bien. Hacemos eso. Tú. Vete a por este ejército. Vale. Vale. Uy, bien. Vale. Entiendo que lo que me interesa es sobre estas 3 ciudades. Que aquí hay 3 ciudades. Mira, esa también es mía. Ah, mira que bien. Entonces las 3 ciudades son mías. Sería... A ver, vale. Mira, bueno. Esto lo puedo aumentar, ¿no? ¿Cómo que tengo 20 gastados? 10 en esto y 10... Pero ¿qué es Kerma? ¿Kerma qué es? Vale, vamos a ver. Entiendo que esta ciudad de aquí... La quiero. ¿Qué es? Esa tampoco me tienda... Esta no me tienda tanto. Vamos a ver. Esta sí que la quiero. Esa me da igual. Esta sí que me tienda. A ver, vamos a ver, a ver, a ver. Porque es que esto es un coñazo, entiendo. A ver, si quito esta, por ejemplo... Vale, aquí hay muchas ciudades. Vale, me voy a quedar con estas dos ciudades. Vale, perfecto. ¿Cómo puedo decir no? Vale, pues no me gusta nada como me he ido a las ciudades, pero bueno. Entendemos que esta ciudad se va a negacionar con... 113K. Muy bien. No te creas que me tienta tanto. Por aquí tengo una ciudad independiente. Aquí tengo otra ciudad independiente. Va a ser un coñazo. Bueno, pues tú vente aquí. Cuando puedas. ¿Esto qué quieres? Y este, ¿cómo está? Sigue siendo vasallo del no vasallo millón. Debería ser mi vasallo ahora. Pero bueno. Este ejército... Ponte a explorar a tu ritmo. Este, me gustaría que te vinieras... Claro, es que ahora ver cómo defiendo yo todo esto. Porque esto está jodido. Vamos a dejar este ejército aquí defendiendo esta zona. Y este ejército defendiendo aquí. ¿Vale? Esto se ha negacionado aquí. Perfecto. Vale. ¿Tú qué tienes por hacer? Esto, que sería hierro. Perfecto. Cobre. Perfecto. Vamos a hacer un puerto... Aquí, que me da 48. Catedral. ¿Hace falta alguna? Nah, no me tientas. Esto. ¿Dónde coño hay que limpiar? Esto es lo que no me entiendo, tío. ¿Por qué tengo...? ¿Dónde tengo que limpiar? No me cuenta... No me contáis nada. Vale. No hace falta. ¿Qué vamos a hacer después del puerto? Yo creo que vamos a tirar ya... Todo esto. Y que se me entretengan, ¿vale? Perfecto. Siguiente ciudad. Aquí. Veamos. ¿Qué tenemos aquí para hacer, Paty? Una ciudad que está encerrada, la verdad. Bastante jodida. Vamos a hacer eso ahí. Y después ya vamos a empezar con todo esto. Esta forma de anexionar ciudades me parece que está un poco sobrevalorado, eh. Vale, perfecto. En principio ya no estoy en guerra con nadie. Así que, tío... Oh, sí. No he dicho nada. Omeya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ambos imperios están en paz. ¿Ha muerto? Ah, entiendo que este ha muerto. Vale, no pasa nada. Vale, tengo aquí territorio, pero obviamente tendría que hacer más guerras dentro de poco. Para conquistar todo esto. A ver, tú mismo. ¿Tú puedes advencionarte esto? Sí que podría. Entiendo que sí que se puede. Vale, tú vente aquí a la capital esta. Perfecto. Con esto me voy a sacar otro de hierro y otro de cobre, que era lo que quería. Vale. Y mantener posición. Correcto. Tú, en principio, vente aquí y mantienes posiciones. Tú te tienes que advencionar aquí. Te va a costar la broma 6.000. Vale, perfecto. Amañado. Celtas y Aztecas están en guerra. Perfecto. Terminamos turno. Y tío, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo de guerras, guerras y más guerras. Como siempre, darle a like, suscribir, comentar. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Eh, hemos hecho la Tatua de la Libertad. Mira cómo mola. Bueno, tío, ya lo he dicho. Dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. 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 Adiós.